Resumiendo series de las llamas en un minuto. El día de hoy, cubo drama total. La serie se basa en una caricatura que veía a Dalí de chiquito, drama total, ahora si podemos comenzar. Al igual que la serie, se formaron dos equipos, los Frogners y los Buena Onda. En el primer día ganaron los Frogners, por lo que el equipo Buena Onda tenía que eliminar a un miembro de su equipo, el primero en irse fue un tal Tomás. Luego al día siguiente entraría el Chef, y la serie seguía con su rumbo habitual, ya saben, ganar desafíos y eliminar un concursante de su equipo, mala suerte para el equipo Buena Onda. Ya llegando al capítulo 7 los equipos se disolvieron, por lo que cada uno tuvo que luchar por su propia supervivencia. Y bueno aquí comenzamos con la parte triste, y es que en Youtube no fueron subidos todos los capítulos, quedándose en el 9 nomás, y Dalí tiempo después subió la razón del por qué, intenté buscarlos pero tristemente ya no estaban disponibles. Pero digamos que todo seguía igual, pero con la inclusión de Aquino, y un evento especial de una boda. Ya para la final solo quedaron Brandon, Janito, y nadie, siendo Janito el que ganase el evento final, llevándose el grandioso premio de, 25 dólares. Si mal no me acuerdo también hubo un episodio donde Darick el Craft y Aquino jugaron el evento final, pero bueno eso tampoco me acuerdo. Saludos para Cappuccino.